A ver, a ver, no te tapes tanto, pues, hombre. Es que tengo frío, pues... Pero es que... A ver, 38 con 2. No, no, ¿sabe qué? No va a ir al colegio. Y no te tapes tanto que se nota, sigue subiendo la fiebre. Estápate un poquito. Eso, abre. A eso abre un poquito. Oye, quiero que vaya al tiro a la botella a comprarle una progesia, unos supositorios, una progesia para bajar la fiebre a este cabrón. Sí, mi capitán. También voy a proceder a traerle una revista alucida a temas deportivos como el fútbol, capitán. Ya, ya, pero no creo que lea mucho, porque después, si no, te duele mucho la cabeza, ¿no? Pucha, pero mira, si está hirviendo. Apúrate, pues, hombre, apúrate. Lo que pasa es que estoy esperando el financiamiento, capitán. Oye, bien, sácame plata de la chequera y ya. Apúrate, 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 apúrate. Sí, mi capitán. Voy a buscar una agüita, voy a buscar una agüita, voy a buscar una agüita. Ay, esto es el papá y mamá. Tápate. O sea, no, no te tapes mucho. ¿Pues ser esto mono estudiaste tanto? ¿Te lo hago yo eso? Oye, que estás madrugador, ¿eh? Sí, es que yo tengo que entregar todos estos trabajos hoy día en la tarde y estoy muy atrasado. Ah, oye, compañero, te tomé prestado el impermeable, ¿no te importa? No, no, da igual. Gracias. Oye, payaso, ¿eh? Hoy día, compadre, tengo la entrevista de trabajo más importante de mi vida. Así que cuídense picante, ¿ah? Los dejo. Sigo romántico, sigo romántico. Igual lo echan después. Oye, voy a ir a la farmacia a comprarle unos remedios alante. Simón, ¿querís que te traiga algo? No, no, no te preocupes. Yo tengo mucho que trabajar aquí. Sí, además me van a venir a ver más rato, así que... ¿Qué, tenéis visita? Sí. Mírenlo. Yo me imagino qué clase de visitas tenía. Oye, este sofá es la baila de los mendes, así que ten mucho cuidado, ¿ah? Tiene varias marquitas mías ahí. Oye, ya, lo veo. Chao. Veo, chao. Hay muchas personas interesadas en mi obra, pero... Muy pocas personas saben quién soy yo verdaderamente. ¿Cómo lo supiste tú, Zulema Chávez? Ay, eso da exactamente lo mismo, Emilia. Mira, ¿por qué no te bajas un poquito del cerro Concagua y te das cuenta de que yo no te estoy hablando de un admirador cualquiera? Mira, este es un hombre importante, famoso, muy famoso. ¿Famoso? ¿Un escritor famoso? Bueno, digamos que un artista famoso. ¿Ricardo Arjona? Un periodista me dijo que Ricardo Arjona amaba mi obra. Así, así. No, mira, no sé, no sé. Mira, arréglate mejor y vamos rapidito. Ya, me he visto al tiro. Espérame. Arjona es... Es un poeta que emociona. Espérate. Esta mujer tiene pajaritos en la cabeza. Rafaelito. Hola. Qué bueno comenzar el día con una visita así. Qué bien. Oye, le traje una baguette para el desayuno, ¿eh? Es sorprender. Es que es bueno verte. Hola. Rafael, ¿te ofrezco un café negro? Eh, ya, gracias. ¿Sí? Sí. Mi amor, por favor. Sí, sí, sí. Púselo acá. Oye, ahí está la baguette, ¿eh? ¿Qué me cuentas, Rafael? ¿Qué me cuentas? Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a conversar ciertas cosas de Mariana o no? Pero por favor, estoy ansioso. Mira, tengo unas ganas locas de saber cómo era mi reina cuando era chica. Sí. Gracias. Bueno, ¿quieres saber la verdad o quieres saber puras cosas buenas? La verdad directa. La verdad siempre, sí. Por favor. Bueno. Oye, no tiene azúcar. Mi amor. Pero es que yo pensé que a ti te gustaban las cosas amargas, Rafael. Siempre te han gustado así, primito, ¿cierto? Bueno, en todo caso, aquí está el azúcar, Rafael. Sí, gracias. Ya, cuéntale. Para que se le endulce el día. ¿Le cuento el tiro? Sí, claro, cuéntale. Bien, Rafael, tienes que darle las gracias a Mariana. Ella conversó conmigo. Yo, consciente de tu situación, he decidido contratarte en la compañía Naviera Thompson. Oye, ¿verdad? ¿Verdad? 100%. Oye, no, no, ¿en serio? Estás con nosotros, sí. Lo puedo creer, muchas gracias, en serio. Oh, qué bueno. Oye, realmente estoy emocionado y las palabras no me salen ahora. Rafael, te repito, tienes que darle las gracias a Mariana. Sí, no, primita, gracias. Ella intercedió 100%. Oye, bueno, cuéntame, ¿de qué se va a tratar de trabajar? Cuídate. Hola. Qué bueno. ¿Te pones la plata? Sí. ¿Por qué tengo que pagar la universidad? Si no da caso a pagar hoy día, no me dejan entrar a clase. Y si no me dejan entrar a clase, me chanto en un un. Qué linda la casa. ¿Te gusta? Sí. Es preciosa y la gente que vive acá son todas una maravilla. Ahora puede que los conozcan. ¿Qué? Oye, pero si el Memo Méndez me ve, ¿se puede dar el contexto de tu mano o no? Tienes razón. ¿Qué hago? No, sabes que es mejor que te vaya ahí. Oye, Bea, te pasaste. Muchas gracias. Sí. Chao. Cuídate ya. Muy bien. Señorita Beatriz. ¿Qué hace usted en mi casa? Señorita, ¿qué dice que no puede pasar? ¿Qué significa esto, oye? Espérense. ¿Usted entiende lo que es la palabra esperar? Necesito hablar contigo, por favor, Raquel. Mira, lo último que quiero en la vida es hablar contigo, así que anda atente que ella me lo guardia. Necesito hablarte de mi padre. Se retiran, por favor, y me cortan los violines, rápido. Claro, señora. Tampoco me interesa hablar de tu padre, ¿escuchaste? Él y yo nos llevamos pésimos. Me importa un rábano como se llevan ustedes. A mí lo único que me importa es mi familia. ¡Y tú no vas a entrar en ella! ¡Adriano Ferrer! ¡Es que me muero! 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 Así que vos sois la Beatriz Thompson. León Thompson. Yo soy la Hady. Hola. ¿Vení a buscar al Mauri y burló de la película? ¿Qué película? Su tipa, capitán. Gracias. Están bien bonitos porque... Ahora, espérate un poco. ¿De qué estás hablando, Beatriz? Estoy hablando del hijo que tuvo tu papá con mi tía Alexandra.